Tal cual chicos, seguimos aquí trabajando en Barrio Tablada, en Garibaldi, al 100. Mientras estábamos haciendo la nota con Lucas y con Emiliana por la amenaza que recibieron ayer para que dejen su casa o den 300 mil pesos, una vecina se acerca, dando cuenta de esta nota que mostrábamos hace minutos, que dice, quiero los papeles del auto o 200 palos porque esta vez voy a tirar una granada, no tiro, ahora vamos en contra de tu mamá también. Bien, esta nota amenazante, la vecina, que salió a hacer los mandados, la encontró aquí en la ferretería y estamos precisamente con Martín, él es, bueno, dueño aquí de la ferretería, Martín, sorprendido por esto porque decís, te estabas mirando el noti cuando te enteraste de esto. Sí, lo estaba mirando y me enteré que, lo estaba mirando a usted y me enteré que nos habían puesto otra nota a nosotros, la verdad no la vimos porque supuestamente la vecina la sacó, pero no parece nada serio porque inclusive mi mamá está fallecida, mi suegra no es de esta zona, es muy lejos, no viene para acá, no suele venir, o sea que no conoce a nadie, el auto lo tenemos fundido, está en reparación, está sin motor, o sea, es gente que no, 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 tira por tirar me parece, lo que pasa es que no se puede vivir con miedo tampoco, ¿no? Claro, porque te da la sensación de se equivocaron, me querrán decir algo, es un barrio donde, ¿cómo se vive? Digo, ¿este tipo de amenazas es habitual? No, no para nosotros, no, yo viví toda la vida acá, tengo 47 años, mi papá vino a esta zona cuando yo tenía 3 años, hace 44 estoy acá y la verdad yo no tengo problema con nadie, este... ¿Y que sepas de otros vecinos, digo, más allá de Lucas y su familia? Eh, no, por noticiero solamente, donde acá a la vuelta sería esta misma manzana, por calle Ameguino que sí, que le han tiroteado la casa y demás, este... Situaciones pasan, el tema es que uno no sabe de por qué pasan, este... Uno no puede dar fe de la actitud de cada uno, pero tampoco conozco gente que esté en malas situaciones o demás... ¿Encuéntase que vos tenés el comercio? El comercio hace 4 años que lo tenemos, este... ¿Nunca habían recibido ningún tipo de amenaza? No, 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 para nada, para nada, además nosotros nos va dirigido eso, porque mi mamá falleció, o sea, no... ¿Es que fue una equivocación? ¿Alguien que en realidad quiere molestar? ¿Qué sensación te da esto? La verdad, no... Eh... Lejos de darme un poco de miedo, sí me da, me alerta, pero... Tampoco se puede vivir con miedo, demasiado ya el tema de los arrebatos y demás, que no suele pasar acá... Este... pero ya, o sea, los chicos no pueden salir con celular y demás, están dando vueltas en bicicleta... Ya, hasta ahí eso uno trata de prevenir, pero ya vivir así con miedo, no... Uno, sí tiene miedo, sí tiene miedo uno de llegar al punto de tener que protegerse uno porque no lo hace... No los policías, los policías hacen su trabajo y hacen lo que le mandan, ellos cumplen la ley, o sea, con lo que lo están mandando... No es tema de la policía, va por otro lado esto, es más allá... ¿Van a ser la denuncia ustedes de esto o van a ver qué pasa? Digo, teniendo en cuenta que también aquí, tanto en los media cuadra, han amenazado a otras familias... No sé qué tengo más miedo, la última vez cuando todavía existía la comisaría 11, fui a hacer la denuncia de un robo de una moto... Y... y me acusaron de que yo me la había robado. Como pude, tranquilamente, me fui de ahí porque me dio un miedo bárbaro estar en la comisaría. Trato de no estar en esos lugares, pese a que ahora cambió mucho, el personal policial es otro... Este, se nota, se nota que es otro el personal policial, no de aquellos momentos, estoy hablando no muy lejos, 10 años... Este... pero bueno, la verdad que no sé, no sé si denunciar... Martín, por último, preguntarte, ¿van a tomar algún tipo de precaución, digo, teniendo en cuenta lo que está pasando aquí en el barrio? No, por el momento no, no, por el momento no, pero yo antes de tener... antes de tener miedo, la verdad que tendría precaución... Y... y no, no, uno tiene miedo de tomar, de ajustar las cosas por mano propia... Claro. Este, ¿qué es lo que pienso hacer si no actúa la policía o si esto llega a mayores? No, no, miedo no lo voy a tener, miedo no, y de acá no me muevo, esta es mi casa. Muchas gracias.